¡Yeah! ¿Qué tal chicos? Yo soy Caseros Play y el día de hoy les traigo un nuevo video de Free Fire Y bueno chicos, en esta ocasión les traigo un videito un poquito picante Pero antes de pasar al video, me gustaría invitarlos a seguirme en mi cuenta de Instagram En la que estoy regalando pases, élites, diamantes y muchas cosas dentro del juego Así que solamente tienen que ir, seguirme, mirar las historias y estar atento a mis últimas publicaciones Y bueno chicos, el tema del que vamos a hablar el día de hoy es un poquito picante Es un tema bastante delicado, es un tema que yo les he dicho en el pasado se los he dicho En algunos videos se los he dicho y sé que sí se los he dicho Y el tiempo me está dando la razón poco a poco ¿A qué me refiero? Anteriormente por ahí leía muchos comentarios que decían Ay pero tú das todo pecho, pero tú no das a la cabeza Vean chicos, matar es matar, sea el pecho, a la cabeza, a los pies Matar es matar, matar a la cabeza o al pecho no te define como jugador Pero vean, lo que más me gusta de este video es que el día de hoy no se los voy a decir yo Se los van a corroborar jugadores que son considerados iconos y que tienen mucho respeto dentro de la comunidad Antes de que comencemos con el video, ojo que se nos olvida otra cosa Pregunta técnica del día El día de hoy vamos a hacer un duelo de vehículos Nunca lo habíamos traído al canal, hemos hecho duelo de armas a ver que arma es mejor Pero nunca un duelo de vehículos Y el día de hoy me van a comentar por allá abajo ¿Qué vehículo es mejor? La camioneta versus el Lamborghini negro ¿Cuál de los dos es mejor? ¿Cuál de los dos es mucho más fugaz para escapar de los enemigos? O para atropellarlos Quiero que me digan por ahí abajo en los comentarios Y no olviden dejarse un like de su vida Y como les decía anteriormente chicos, el tiempo me está dando la razón El tiempo está diciéndoles a ustedes mismos que realmente lo de los tiros a la cabeza Eso es una moda chicos, eso es una moda Eso es algo que va a pasar y que realmente en algún momento a la gente se le va a pasar Como la moda de, ay dar todo capa Que bonito es dar todo capa O sea, yo les voy a decir algo Estéticamente si se ve muy bonito Para clip se ve hermoso Dar todo capa, un edit así bien bonito Dando todo a la cabeza Eso se ve muy bonito Pero realmente como jugador competitivo Como jugador de torneo Como jugador incluso de PVP o de cualquier modalidad No puedes como siempre querer dar todo capa Y lo más importante Hay personas que se llegan a sentir frustradas por dar todo capa Ojo chicos, quiero que escuchen con mucha atención Lo que dijo Punisher hace dos días sobre esto Quiero que lo escuchen con muchísima, muchísima, muchísima atención Ahí les va el clip Si se ponían a inspeccionar jugador por jugador de Brasil Había gente que tenía el 30% de tiro a la cabeza Y hoy, como lo vemos acá en la tabla Está entre los primeros de siete De dos equipos De dos equipos, cinco Los cinco primeros son de Brasil Y los últimos cinco son del sur Pero eso porque Seguimos con la mentalidad de que todo cabeza, todo capa Acá no es todo capa amigo Acá es de estrategia Acá es entrenamiento Así como lo ven Nos tienen de hijos los brasileños Y ojo No es tanto que nos tengan de hijos Porque sí O porque Presuman ser mejores jugadores que nosotros No es así El problema es todo lo contrario A los brasileños no les importan cosas Como el porcentaje a la cabeza El mismo Punisher lo acaba de decir Hay jugadores que tenían porcentaje a la cabeza Del 30% Eso en muchos clanes competitivos de nuestra región Es una ofensa Dicen Wow 30% Que asco men Que asco Que asco que das Que no se que Que tal Y muchos de nosotros nos hemos sentido ofendidos Porque no tenemos un porcentaje a la cabeza De 60 o 70% Aquí en nuestra región chicos Y hablo de norte y de sur Porque sea como sea Somos una sola región Que se tuvo una división Aquí en nuestra región Presumimos mucho Del porcentaje a la cabeza Y queremos actarnos de eso Como si eso sirviera de algo Como si eso Como si eso fuera la gran cosa Gente Eso no es la gran cosa El porcentaje a la cabeza No es lo más importante Lo más importante Para mí siempre será El KD Y el daño Cuando hablamos de estadísticas Pero siempre Siempre lo más importante Es que un jugador se pare duro Y tenga mucha táctica A la hora de jugar chicos Porque hay momentos En los que simplemente Hay que aguantar Hay momentos en los que Hay que saber esperar Hay momentos en los que Hay que ser explosivo Y agresivo Hay momentos en los que Hay que ser pasivo Y les voy a decir algo Para mí la culpa principal Ha sido de los youtubers De algunos youtubers Que Uy que asco Pegué todo pecho Que asco O dicen palabras de este tipo Y yo digo Bueno Pero si al fin y al cabo Matar es matar En un torneo Da igual Si pegas todo rojo No te dan 5 Puntos adicionales Por haber pegado todo rojo Los brasileños Con porcentaje a la cabeza De 30% Nos tienen De hijos Literalmente Nos tienen de hijos Y quieren que les diga algo Sinceramente chicos Nos van a seguir teniendo De hijos Mientras nosotros No cambiamos la mentalidad Mientras nosotros Tengamos esa mentalidad De pegar todo rojo Siempre Vamos a seguir Siendo sus hijos Porque ellos van Un paso más adelante A ellos no les importa Mucho ese porcentaje A ellos lo único Que les importa Es ganar Es tener una táctica Es tener una estrategia Es estudiar al oponente Practicar Porque de eso se trata Muchachos Esa es la realidad De ellos Comparada con la realidad De nosotros La realidad de nosotros Cuál es Ay si todo capa Ay me saque un clip Dando todo rojo Y ya Soy pro player No gente Esa no es la realidad De un equipo competitivo Si un equipo es competitivo Y son una escuadra Deben de ser Una sola célula Deben pensar Como uno solo Deben ser una unidad Muchachos Una unidad Pero que pasa aquí En latinoamérica Y hay algo De lo que habló Mister Steven Y ahorita Les voy a colocar el clip Que es lo que sucede aquí Que todos quieren ser Un Leo Messi Que todos quieren ser Un Cristiano Ronaldo Que todos quieren destacar Que todos quieren Brillar siempre Y no O sea no piensan En el equipo Sino que piensan En hacer kills Y se regalan Por hacer kills Y eso es lo que A lo que lleva Es que A que los maten Muy fácilmente Por cosas que les he dicho aquí Y por cierto En el video Antes No en el video Me parece que Hace dos videos Se los dije Nunca jueguen Con la cabeza caliente Jueguen con la mente fría Jueguen pensando En el equipo Esa es la forma En la que nos podemos Volver más competitivos Me gustaría Que ahora Escucharan este clip De algo que dijo Mister Steven Que me pareció Uff Acertadísimo Escuchen Lo que deben Lo que deben Entender muchachos Un versus Se trata de trabajo En equipo Un 4x4 Infinito Eso es cada quien Individual Eso cada quien Juega como quiera Pero un versus Es trabajo En equipo Gente 12 vs 12 8 vs 8 16 vs 16 Un team bueno No representa Que son O sea Un team bueno No se representa Por los jugadores Sino por el trabajo En equipo Y esto se lo dice Una persona Que ya lleva 3 años Casi jugando Free Fire Y 3 años Casi metido En estos temas De los versus Bueno En los versus Digamos 2 años Entonces Gente No se los está diciendo Cualquier persona Que acabo de descargar Free Fire Y está diciendo Estas palabras Como muchos Youtubers Que tienen muchos Suscriptores Y que agarran Free Fire Y ya se creen Competitivos Vean Eso es algo Que dijo Mister Steven Hace unos meses Chicos Y me pareció Muy 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 Acertado Porque es la Completa realidad Hoy en día Todos los jugadores Quieren destacar Quieren brillar Ellos solos No saben Jugar en equipo Simplemente Les importa Mantener un porcentaje Vean Yo conozco Gente Jugadores Amigos míos Que se frustran Se frustran Porque tienen El porcentaje De la cabeza En 40 O en 30 Yo les voy a ser Honestos Chicos El porcentaje De la cabeza De mis cuentas Siempre ronda Entre los 40 50 Y cuando juego Preciso Una cuenta Juega Ronda Entre los 60 60% Pero les voy a decir Algo Cuando Cuando Buffaron La SBD Hay mucha gente Que no la uso Porque Claro Como la mayoría De tiros Que uno da Con la SBD Son al pecho Entonces decían No la SBD Me va a bajar Mi porcentaje A la cabeza Doy todo pecho Doy todo amarillo Doy todo blanco Pero gente Esto es un error Grandísimo Porque con esa arma Puede subir el KD Y el daño Muy 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 fuerte Entonces yo Que les voy A aconsejar Así como Último consejo Algo que les he dicho Siempre De pronto En salas personalizadas Ustedes pueden Volverse un poquito Más rápidos Aprender Como Familiarizarse Con sus botones Colocar paredes Rápidas Y toda esta gente Pero La verdadera forma De practicar En free fire Se llama Irse a clasificatoria Y jugar Como un enfermo Atreverse A enfrentar Situaciones reales En las que te tiran Granadas En las que Te tiran Cegadoras Porque A los jugadores De aquí De norte Ir a los jugadores De sur Coge Brasil Se los culean Se los culean Literalmente Para los que no sepan Que es culearse Es que se los violan Así En seco En seco Y sin vaselina Quieren que les diga Por qué Porque los jugadores Aquí se la pasan Practicando En salitas Personalizadas En las que Nunca les tiran Una secadora En las que Nunca les meten Una mina En las que Nunca les tiran Una granada O un papazo En las que Tienen paredes Infinitas Y a qué Lleva eso A que se acostumbra A jugar De esa manera Porque el competitivo De latinoamérica Está tan Tan Por el suelo Por esa misma Razón chicos Porque estamos Acostumbrados A jugar De esa manera Con todo Personalizado Pero Saben cuál es La gran diferencia Saben cómo Entrenan los Brasileros Metiéndose En solo Versus Escuadra En duo Versus Escuadra En trio Versus Escuadra Jugando así Como unos enfermos En clasificatoria Aprendiendo a dominar Situaciones reales Aprendiendo a controlar Cosas reales Pero no Poniéndose reglitas No M79 No granadas No cegadoras Que es esa estupidez Que es esa P*** La gente Bueno yo les dejo Este video Para que reflexionen Por si algún Equipo competitivo Que sé que me ven Algunos competitivos Por ahí llegan A ver este video Es la única forma En la que podemos Llegar a ser Un poquito más competitivos Sinceramente De otra manera No lo veo No lo veo claro Y nada gente Hasta aquí el video de hoy Creo que me sulfuro un poco Me disculparán las palabrotas Pero A veces hay cosas Que hay que llamarlas Por su nombre Literal Así que nada gente Chau chau